Esta es la primera carta del restaurante El Racot d'Envinu, de 1970. Canelones Rossini, Faisan a las uvas, Lenguado Menier, Tournedosa L'Oporto y Crepes al Gran Marnier. Y esta es la carta actual del Racot d'Envinu. Mousseline de foie gras, hojaldre de espárragos trigueros, quenelles de Bogavante al Champagne, Louvina en papillote, soufflé de naranja y las crepes de la Marnier. A ver si lo viejuno va a ser lo nuevo moderno. El Racot d'Envinu es un restaurante de Argentona abierto desde 1970. Francina Surignac y Francesc Forty llevan 50 años en activo, han ganado y perdido estrellas Michelin y han pasado de todas las modas gastronómicas manteniéndose fieles a su estilo. Tú has dicho que naciste en una cazuela. Sí, sí. Yo nací en esta casa, yo nací en esta casa, claro, y siempre he visto esto. ¿Y tú, Francina? Yo vine aquí de casualidad. Un día, pues vino una chica que trabajaba aquí y me dijeron tendrías que venir ahora este verano porque hay falta gente. Digo, sí, bueno, ¿y qué tendría que hacer? Poner las mesas. Allá voy. Vino por un verano y hace 55 años que está aquí. ¿Cómo empezó el restaurante? Teníamos el hotel, claro, en el hotel, pues, claro, yo ya había terminado de aprender de cocina y mi hermano también había terminado ya de aprender de camarero. Y, ¿qué? ¿Hacemos algo? Y entonces fue cuando hicimos el racó de vino dentro del hotel. A una persona que no sepa nada del racó, ¿cómo le explicaríais qué tipo de cocina hacéis? Sí, lo primero que les digo es que lo que van a comer aquí no lo comerán en ningún sitio. Esto es lo primero. Esto es raro. Ahora soy más raro yo que los dinosaurios, ya lo digo siempre, claro. Vamos, que te gusta ir a las montañas. Sí, sí, que yo voy a la mía y se acabó. Sí, sí. Hombre, por ejemplo, ella, ella es el fitipalde de la carretera. Pero la autopista, ella, 220, 240, 220, 240. Esto es de ella, ella. ¿Ibas tú a esta velocidad? A Zaragoza, una hora y cuarto. Pasaban todos los coches. Pero bueno, pero eso es muy peligroso. No, no, porque llevaba un coche. Era un Audi 200 que era seguro. Sí, era muy seguro. Era muy seguro y claro, ya está. ¿Tenéis aquí unas cuantas fotos que me gustaría que comentáramos? Sí, esto es un volcán de langostas. ¿Sale? Sí, de aquí hay un vaso con agua y hielo sintético y una luz roja. Claro, y entonces todo salía ahí y era volcán de langostas. Yo la gente aplaudiendo. Y la gente ahí aplaudiendo. Vale, claro. Esto es una pularda, la forma de la pularda, pero ya no hay nada aquí. Todo decoración. Entonces, las pechugas son estas. Todo esto es una pechuga. Y los muslos son estas bolas que están hechas de la carne de los muslos con foie gras. Esto ya no se ve en ningún sitio. No, esto nada. Hubo un momento en el que se pasó de moda. Que no hay cocineros. Para esto hay que ir a aprender de cocineros. No hay cocineros. Ahora, si hay algún cociner que tiene narices de hacer esto, mucho rollo de, ¿cómo se llama? De diseño, cocina de autor, no sé qué, no sé cuántos, pero de cocina, cero. Bueno, estamos hablando mucho de comida, pero estamos viendo aquí poco de comer. Probamos un poco algunas cosas y luego ya acabamos haciendo los crepes. Ahora voy a hacer un hojaldre de espárragos trigueros. Hemos cortado el hojaldre y lo meteré en el horno y mientras esté cociéndose en el horno haré la salsa que va con los espárragos. Tengo los espárragos allí, pues los voy a cortar, dejo la mitad, las puntas y con el resto pongo una sartén en el fuego con mantequilla, escaluña y rehogo bien con los espárragos flambeados con un poco de coñac y crema de leche. Que reduzca y entonces lo pondremos dentro del hojaldre. Apagaré el fuego, sacaré el hojaldre del horno, ahora abrimos el hojaldre por la mitad. El picadillo. Y ahora cogeremos los espárragos, los pondremos encima del hojaldre y ahora cubriremos esto con salsa holandesa. Dejando las puntas libres de la salsa, mantequilla clarificada, yemas de huevo, sal y un poco de zumo de limón. Y ahora lo meteremos en el horno. Ya está. Lo bueno es que tenga este color dorado, así. Esto es la presentación y un poco de perejil frito, así y ya está. Se necesita un papel de hornear. Ponemos este papel de aluminio. Ponemos aceite aquí. Hoy es dorada, no es lumina. Solo hay que poner sal en la parte de arriba. Tendremos las doradas así. Encima de la dorada va este picadillo que es de langosta y champiñones. Está hecho con un sofrito de escaluña, cebolla y tomate. Ahora meteremos más aceite encima y ahora pintaremos esto para que se pegue. Este plato lo aprendí cuando estaba en el Jockey, en Madrid. Esto es clara de huevo y harina. Y allí les decían moco de pavo. Ahora tapamos y lo sellamos bien. Ahora meteremos una fuente de hornear. Y ya está lista para meterla en el horno. Y cuando el papel esté dorado ya está cocida. La salsa que acompaña la Papillot es la salsa Rich, que es una salsa holandesa con manteca de cangrejos. Una cucharadita. Y así ya está a punto para servir. Esto ya no lo hace nadie. No, nada, nada. Bueno, aparte que esto es un invento mío. ¿Cómo se hace? Es como hacer un bizcocho frío, un biscuit, quiere decir, ¿cómo un biscuit? Un biscuit de antes. Y eso depende de quién lo corte. Salen más raciones o salen menos. Este es el problema. Si lo corta ella, salen más. Si lo corta un camarero... Ahora hay el de naranja, que es este, y el de piñones. Y en verano hay el de menta y el de limón. Bueno, tenemos aquí el hojaldre, la dorada, los erizos y esto, que son unas alcachofas. Alcachofas, sí. Rellenas. Rellenas de langostino, llanegas y trufas. Pues voy a ir probando. Sí, sí. A ver. Bueno, esto está buenísimo. Buenísimo. Tiene estos sabores que son difíciles de encontrar ahora. Que ya no existen. No, ya no existen esto. Bueno, mientras tanto, contadme un poco esto de las estrellas Michelin. A ver, que primero las tuvisteis, luego no. Los que nos metieron en la guía Michelin eran los clientes del hotel. Cuando teníamos una estrella, pues bueno, el hotel ya desapareció. Verde que al año 80 o 79 ya nos dieron dos estrellas. El primer restaurante que tuvo dos estrellas era un pueblo. La cosa fue yendo bien así. Empezaron a dar las estrellas por el lujo, no por la cocina. Y llegó un momento que dije, ¿sabe qué? Nos vamos. Y nos quitamos de la guía Michelin. Cuando cortan esto le ponen un trozo. Uy, todo esto no me lo voy a comer. Uy, si he quedado muy llena. Es que no tiene que masticar. Que se funde en la boca. Bueno, pues nos harás unas crepes para acabar. Sí. Primero he puesto piel de limón. Esto es una piel de naranja. Y azúcar. Zumo de naranja. Y ahora hay que reducir. Y esto lo hacéis siempre delante de los clientes. Siempre delante de los clientes. Siempre. Mantequilla. Y ahora le ponemos el coñac. Certés verde. Ahora el gran marnier, que son los crepes, el gran marnier. Ahora el corazón. ¡Qué fantasía! Hasta que se pague. Ahora ya los crepes. Y todos los licores reducidos. ¿Qué tal están? Están buenísimos, Francina. Muy buenos. Aquí no hay licor. No lo pueden parar en la autopista. Aunque le paren es igual. Si hacen soplar, ya no hay alcohol aquí. Ya no hay alcohol. Puedo conducir, ¿no? Sí. Vale. Pero no a 200, ¿eh? Como tú. No, no. Ahora no. Máximo 120. Me parece que 100. Sí, sí. Que te aguanto. Te aburres. Te aburres. Estás aburrido. Suscríbete al canal del Comidista. Funciona en Chrome y en Safari.